Entre los riesgos de accidente grave que sufren los conductores durante la noche se encuentran riesgo de atropello a peatones, riesgo de atropello a animales invadiendo la calzada, colisión por alcance a vehículos parados en la vía y riesgo de no percibir correctamente la señalización. En condiciones normales, durante la noche se produce una pérdida natural de agudeza visual del conductor. Los conductores podemos ver menos por la noche porque las condiciones son diferentes a las del día, las condiciones luminosas. Concretamente durante el día tenemos la luz que viene del sol y que ilumina el cielo, las nubes, ilumina todos los objetos más o menos por igual. Por la noche, sin embargo, tenemos luz artificial y tenemos la concentración de la luminosidad en ciertos puntos como los faros de los coches o las farolas y hay otras zonas muy oscuras. El ojo humano no ha tenido tiempo de evolucionar, la luz artificial es relativamente reciente para acostumbrarse a ver en condiciones nocturnas. En la emisión nocturna el conductor tiene principalmente tres problemas. El primero es debido a que hay zonas muy oscuras en las que puede haber objetos que no tengan luz propia como pueden ser peatones o animales y justamente no somos capaces de detectarlo. El segundo problema lo producen los puntos muy brillantes de luz como pueden ser las farolas o los faros de los coches porque producen deslumbramiento. Esto es debido básicamente a que se crea una difusión en esta parte principalmente del ojo, en el cristalino, y hace que perdamos contraste. El tercer problema es que hay algunas personas que presentan una cierta miopía por la noche. Son personas que aunque vayan corregidas con su graduación diurna, por la noche no pueden ver bien los objetos, los puntos luminosos y en este caso les darían unas gafas o unas lentes relativas para corregir esa miopía. Para prevenir situaciones de riesgo durante la conducción nocturna, no espere a la renovación de su permiso de conducción. Hágase una revisión de la pista al menos una vez al año. Si detecta alteraciones o pérdida de visión durante la conducción nocturna, acude al oftalmólogo o al óptico-optometrista. Atento a la aparición de molestias oculares, lagrimeo o picor de ojos. Son los primeros síntomas de somnolencia y cansancio. Si utiliza gafas para conducir, mantenga bien limpios los cristales. Se recomienda que sean antirreflejantes. Durante la noche recuerde moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad para poder detener el vehículo ante un obstáculo dentro del campo de alcance de las luces del coche. Haga un uso adecuado de la luz de cruce y carretera para evitar deslumbramientos a otros vehículos. Una limpieza periódica de lunas y parabrisas evitará reflejos molestos. Utilice el alumbrado al menos una hora antes de la puesta de sol. Regle correctamente los espejos retrovisores para evitar el reflejo de las luces.